Los cinco demonios. Esta historia trata de un rey que era muy 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 bueno. Y ese rey hizo que todo su reino viviera en armonía, en paz y siguiendo una ética. Y todo fue gracias al rey. Y todos lo sabían, que ese rey era extremadamente bondadoso, compasivo y era el que había traído tanta prosperidad y bienestar en el reino. Y lo amaban. Un demonio sintió mucha envidia por ese rey y por lo que estaba haciendo. Entonces mandó a sus cinco hijos a molestar al rey. Los cinco demonios se fueron camino al reino. En camino, entonces encontraron un pastor que estaba tranquilamente ahí, tomándose el bocadillo, cuidando de sus cabras. Y los demonios se acercaron, vistiendo como si fueran humanos. Y le dicen, ¿tú no tienes miedo? Y el pastor dice, ¿miedo de qué? Bueno, estás aquí en la montaña, muy solito. ¿Eso no te da miedo? ¿Que alguien pueda aquí hacerte daño? Y el pastor tranquilamente dice, no, miedo no. Nosotros tenemos a nuestro rey, el gran compasivo, y nada debemos de temer. Entonces, los demonios le dicen, ah, sí que ese rey es muy bueno, muy compasivo. Sí, 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 sí. Pues nos gustaría mucho conocerlo. ¿Nos puedes llevar a la presencia del rey? Y el pastor dice, claro que sí. Y los lleva. Los lleva a que tengan una entrevista con el rey. El rey los recibe. Y entonces, los cinco demonios le piden al rey de comer, que estaban muy hambrientos y querían comer. El rey, con su compasión y generosidad, acepta y dice, por supuesto que sí. Y manda a sus súbditos a traer comida. Cuando les presentan la comida, los demonios dicen, no, esto nosotros no comemos. Ya se quitan su disfraz de humano que tenía, se muestran como los demonios que eran. Y dicen, nosotros no comemos estas cosas. Nosotros nos alimentamos de carne humana y tenemos hambre y queremos comer. Entonces el rey dice, bueno pues, les doy de mi carne y ya está. ¿Eso los va a saciar? Sí. Pero claro, la gente que rodea al rey no lo aceptaba. Decían, no, 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 no. Sus súbditos, sus ministros dijeron, no, nosotros damos nuestra carne. La propia reina dijo, yo doy mi carne. Pero el rey, no. Todos, todos querían estar dando su carne antes que la diera el rey. Pero el rey dijo, momento, momento, yo fui el que les ofreció comida. Yo fui el que dijo que se los iba a dar. Y yo se las voy a dar. Manda llamar al médico. El médico viene y con todo el dolor del mundo le corta un pedazo de carne. Nadie quería que eso sucediera, pero lo hizo. Y se los da a los demonios. Los demonios, después de haber visto toda esa escena, el amor que le tenían al rey, cómo todos eran capaces de dar su propia carne para salvarla del rey, les conmovió mucho, mucho, a tal grado que sintieron vergüenza de haber hecho cortar la carne del rey. Y dijeron que lo sentían mucho. Le pidieron perdón. Y que estaban muy arrepentidos de haber cometido tal atrocidad. ¿Qué podían hacer al respecto? Para reponer su falta. Y el rey les dice, cada vez que sea luna llena o luna nueva, tomen los ocho preceptos Mahayana. Y desde ese momento hasta el final de sus vidas tomaron preceptos los días de luna llena y luna nueva. Luego, en otra vida posterior, ya cuando, porque este rey, es una historia del Buda, antes de convertirse a Buda, como Bodhisattva, era ese rey, el gran compasivo. Y los cinco demonios, resulta que eran vidas anteriores de los cinco discípulos a los que el Buda dio por primera vez enseñanzas. Esta historia nos habla de los preceptos, cómo es importante esa práctica de los preceptos Mahayana, pero también nos habla de, en el momento en que entablamos contacto con un ser tan compasivo, con un Bodhisattva, la compasión de esos Bodhisattvas es tan grande, que aunque les estés haciendo daños, se enganchan a ti, no te sueltan. Y serán vidas, vidas, vidas posteriores, pero están ahí para ayudarte.